Buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias por todo el apoyo por todo el amor que le estoy dando a los vídeos gente empezamos con cuatro eden blessing vale por todo lo harto vámonos ni tan mal oye ni tan mal está bien está bien chavales cuidado pues espérate lo que te queda todavía cabezón espérate espérate lo que te queda todavía cabezón que todavía te queda o eso ya ha acabado no me acuerdo y aquello ya sé lo que me decía de las columnas de los y los corazones cojones te salió otra columna no ahí te salió otra columna y ahí tiene que pilla todos todos los corazones es que hay dos ahí está vale entonces espérate sale caos con el activable en breve las caras b y las caras c las caras c cabezón que hay caras c soy muy fan de dragón molos me recomiendo el sparking cero no celeste celeste estamos hablando se lo está pasando el colega y 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 las tierras pero me ha subido el daño vale vale pasa nada vamos a buscar la secreta tengo un delay recarga a la página yo me saca el platino mort me saca el platino tío me lo hice todo tío es la aplicación amigo si tío me dio la pica sabe cómo se desbloquea la caja de pandora tiene que a la caja de pandora no me acuerdo si ayer estuvimos en llamada tío guau qué pese a reír estaba yo la cama tranquilito viendo al cabezón este paro web me costó como 13 horas para pasarlo fare farewell que era tío y elías que tal vale ya mente chavales tenemos descuento desde el primer piso ni tan mal de débil vale vale ya tenemos las monedas han pagado el nivel de que necesita todos los corazones a vale despedida correcto sí 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 ahí se sufre ahí se sufre amigo grande elías que bien que bien que bien que bien cojones tío velita tío y encima una holi sabe yo voy a hablar ahora luego con el con el huarte camacho a ver si a las 12 de hoy se puede conectar tío ahí es cabezón donde has aprendido todo te van a te van a poner prueba ahí lo que tú has aprendido todo va a ser el doble ahí aken no ahora el cuervo ahí sí A ver Tenemos un jazmen por ahí, tío Lo podemos Hacer así Ay, no La costumbre de dejarlo Dejar el jazmen Y poner la bomba, tío Vale Ahí está, fuera Ahí, ahí Recuperamos las tiers, chavales Pues mirad Prefiero el foregaming out, tío Para Para este piso Para este piso, tío Lo prefiero Para tener Otra sala de desafío Y otra sala de boss Extra, tío Lo prefiero Madre mía Cómo está caos hoy Madre mía Cómo está caos hoy ¿Qué le gusta caos, eh? El cachondeo Uy, casi Vale El Mr. Me Podemos salir De la sala esta Del desafío, tío Qué guapo El celeste, tío Cómo te pone a prueba Tu paciencia Y tu capacidad Vale No lo quiero No me No hay dos sin tres Correcto No te falta razón, amigo No te falta razón Vale, fuera ¿Vale? Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Qué buena La verdad que es un combo bueno ¡Dios! Del tirón Del tirón Que no Me lo No me lo pienso Dos veces Ya vale No me lo pienso Dos veces Vamos Sin anestesia, gente Vamos al espejo ¿Vale? Tienes vídeo Búscalo tú mismo En la lista De reproducciones Búscalo tú mismo ¿Vale? 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 Runcita con soymil, chavales. Runcita con soymil. Ahí, ahí. Moneda para... Para el siguiente piso, tío. ¿Qué? ¿Vamos a repetir ahora? Vale. Buen día, Ferna. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Ahí vamos. Que la verdad que hoy... Cuidado, ¿eh? Hostia, parece ese que el daño este del Salvatio es independiente a tu daño, ¿eh? No lo sé exactamente. Pero le he quitado el mismo daño que le he quitado antes al viso ese, ¿eh? Es independiente a tu daño, creo. No lo sé exactamente, pero parece ser que sí. Me llevo esta jolicares más bonita. Pero mira, podemos usarla aquí, ¿vale? Podemos usarla aquí. Puede salir otro ítem. A ver. No. El Salvatio se activa si el enemigo le da el aura ese que lleva alrededor, ¿vale? El aura. Llevando unos segundos. Ahí, ahí encima. ¿Qué está haciendo? Empieza a creer. Empieza a creer, sí. Es la aura, ¿eh? ¿Quién es la aura, dice? Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado. Ahora. Un objeto de rango, tal cual, ¿eh? Un objeto de rango, tío. Pero bueno, a ver. El dólar este a lo mejor con soy mil puede servir guay, ¿eh? Puede servir guay, tío. ¿Por qué no tener fea solo, guate? ¿Por qué tener fea solo, guate? ¿Para no aburrirte? Sí. Sí. Ojito, cuidado, ¿eh? A ver. Hoy el perro... Está la cosa muy mala. Uy, 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 ¿eh? Ay. 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 Story. Gracias, hombre, por esa pedazo de ray, tío. ¿Qué tal? Ay, ese TGX, chavales. Muchas gracias, hombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? Ay, el TGX, gente. Que me ha... Que me ha aparecido. Y se me ha quitado. El TGX. A ver, ¿aquí qué hay? TGX, me ha aparecido en la cara, guillo. Cuidado. Vamos al espejo y vamos a la tienda del espejo también, ¿eh? Vamos a la tienda del espejo también, tío. Inclamación bar, ¿eh? Vale. Un D6. Ni tan mal, ¿eh? Un D6. Ni tan mal, tío. La única, tía, es la que explota, sí. Porque a lo mejor no te da ni cuenta, tío. Y te la puedes liar, ¿no? Mira, esto me lo llevo. Puede ser muy, muy importante. Y esto también. Más importante aún, gente. El Backstabber. Con más tiers. Velocidad, ¿vale? Vale. Vale. Que ahí es el profe, que ahí es el tío. Al final la gente nueva que van, que van a venir todo el día llamándome profe, me va a ir, me va a ir a decir que eres profe, de verdad, no sé qué. Ya, ya verá. La chondeo que voy a tener. Encima yo profe, ¿eh? Yo, yo profe sobre todo. El equipo de la tienda puede aparecer la supersecreta. No. En la secreta solamente. Vale. Vale. Quería hacer una cosa, tío. Vale. Vale. Nada. Sí sirve, chavales, pero quería hacerle Rolight. Quería hacerle Rolight. Vale, espérate. Aquí. Lo vamos a hacer, chavales, para que os tranquilicéis, ¿vale? Para que os tranquilicéis y estéis más relajados, ¿vale? Porque si no, madre mía, no podéis dormir. Buenos días, morning, ¿qué tal? Toma, triple show encima. Triple show encima. Yo, la verdad, que no está nada mal la build que estamos llevando, ¿eh? Se viene Magic. ¿Ha visto, chavales, cómo se nota en la cámara que ayer puse el foco? ¿Cómo se nota la claridad? Vamos a hacerle un showdown aquí al colega, tío. Arroba story, ¿no? Para tener un showdown. Ahí está, seguidle, chavales. Esta pedazo de persona, hombre. ¿Qué tal las partidas? Pues, mira, por ahora hemos hecho cosas importantes. Por ahora hemos hecho cosas importantes, tío. Hemos hecho cosas guay. Luego. Vamos a ver... Vamos a verlo. Vamos a ir viendo, ¿vale? Es Harley Quinn. A ver... No está mal. Y yo, ¿qué dice? Ahí se la... Ahí se la mano, ¿sabes? Sí, sí, revienta. Es que yo lo dije muchas veces. Soy Milk. A la mínima que consiga un efecto de lágrima o lo que sea, es muy bueno. ¿Sabes? Es muy bueno, aunque no tenga daño, tío. Ya llevando el Backstapper, por ejemplo, tío. Y a lo mejor incluso el... El billete de dólar, tío. Es hasta bueno, ¿no? Ese ciclo que es. Se llama Salvatium. ¿Es el ítem este que sale en el príncipe, que parece un pez? ¿Que tiene forma de pez? Pues, es eso. Porque el pez, ¿qué hace? Nada. Otra vez Harley Quinn, que no quiero verte. Que no quiero verte. ¡Espera! ¡Espera! ¡isco! ¡Coca! ¡Coca! Ah, pues esta vez sí ¿Qué había salido? ¿Había salido una activa? No, vale, entonces vamos a hacerle reroll a eso Vamos a hacerle reroll, tío A ver qué sale ahora Lo tenía que haber hecho en el boss, la verdad Me llevo esto Y eso se queda ahí No lo quiero, vámonos Ya eso una vez Nos jodió tela, tío Eso nos jodió tela Vale, tenemos otro reroll, tío La primera vez que te veo en Twitch Saludos de Argentina, saludo, tío, desde España Gracias, hombre, por pasarte Por pasarte Y que estén todo harto, tío Vámonos Mario, gracias por el follow Bienvenido, tío Qué bueno, tío Tío, como me salgan los de los dientes, mejor, ¿eh? ¿Ya ha salido soy mil en toda la rande hoy? ¿Qué ha salido antes? ¿Qué ha salido antes? ¿Ha salido antes? No me acuerdo ya, eh No me acuerdo, tío No me acuerdo ya, no me acuerdo ya no no me acuerdo yo ¿Qué ha salido antes? No me acuerdo ya, me acuerdo, tío No me acuerdo ya, no me acuerdo ya, no me acuerdo yaé Se me olvidan las cosas Después de comer No está mal Está bien, ¿no, chavales? Está bien Está bien Yo no me quedo Vale, un momentito Está guapo, ¿eh? ¿Por qué te hiciste un golpe con Tainter lost? 67 Amigo Vale, la cola de Guppy No lo quiero Eso tampoco lo quiero Esto sí Vale, espérate La llave también Y al final la cola de Guppy sí Al final la cola de Guppy sí, tío Ya que ha salido La Momsky Nos puede ayudar bastante Hostia Otro iten de Guppy Otro iten de Guppy Echo Shand me repite la acción que tú hagas Si yo me tiro ahora una Holy Car Y luego me sale otra carta O otra píldora Y la utilizo También me da el efecto De la Holy Car Hasta un máximo de tres usos ¿Está bien? No sé si me va a quitar el... Creo que no... Creo que encima no hacen nada Creo que encima no hacen nada, tío A ver Tú sabes Necesito rellenar la... Uy, si me saque... Si me saca los itens ahí, tío A lo mejor se puede hacer algo, tío ¿Sabes? O si me dan batería O lo que sea, tío Sí, pero no esa batería, por favor Esa batería no, Guillo Vale, voy a dejar Este dado Apartado ¿Vale? Voy a dejar este dado apartado Y voy a intentar recargar Este... Eden Soul, ¿vale? A ver si se puede, tío Vale Vale Tenemos aquí dos Quiero mirar Quiero mirar antes la secreta, tío Para que me salga el colega ahí ¿Sabes? Para que me salga ahí, tío Quiero... Quiero... Quiero tener una tienda, tío Quiero tener... A ver, aquí No Eh... Aquí No Aquí Sí Vale No ha salido Voy a mirar Nada A ver, vamos a mirar aquí ahora Vale Me faltaría Una sala más A ver Lo que podría ser Es irme al boss Y utilizar el TP Y así tengo ya El Eden Soul recargado La de boss Allen No lo he hecho Es que lo quiero dejar ahí, tío Lo quiero dejar ahí antes ¡Isaac! ¡Isaac! Ahí está Y ahora voy a entrar a la tienda Y ojalá en la tienda Haya máquina de cambio Y podemos hacer ahí Un buen cambio con el dado, chavales Y si no Pues lo utilizo En la sala del boss Vale Pues ya está Un buen compañero, tío Un buen compañero Oye No está nada mal O Gastarme El dinero aquí Vale Vale Esto me lo saca El dinero Chavales Otro Génesis, tío Otro Génesis, tío Estamos locos, ¿qué? Estamos locos, Killo Espérate 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 Yo, o sea, ¿vale? Como yo me voy a llevar Génesis, ¿vale? Como yo me voy a llevar Génesis Hacemos esto Pues ya está Había Había que hacerlo Pagó antes Pagó antes Con los Eden 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 Blessing Pero esta vez No quiso Esta vez no Esta vez no quiso Esa, vale Esta vez no quiso Mario, gracias por el follow Dominguito De arranc rota Tal cual, ¿eh? Y el ajoli Aquí está ¿Vale? Ibai Me gustaría ir a Hash Con esta sinergia Mejor momento Para utilizar Aquí Algis Ah, coño El Echo Chamber Es verdad No me acordaba No me acordaba Del Echo Chamber Tío Se me olvidan las cosas Chavales Es que El día a día Del Wari Life Dominguito De arranc rota Vale Vamos por aquí Vamos por aquí abajo 15 de suerte Ni tan mal Vale Otra llavecita Tengo la cola Y la bola De La bola Cualquier 娘 Primero character De Cualquier 入o Siempre De porque no Aburrío Lo Solo Viaje Un res Better Pacto, como siempre Mira Ha pagado Por lo menos ha pagado Ahora aguate un día más grande Zidane, gracias por pasarte Por lo menos ha pagado Venga, y ahora me llevo esto Cuando sea 15 ¿Qué? Cuando sea 15, ¿qué? No te capto, amigo ¿El que quieres pagar a usted? ¿Vale? Ah, vale Que pega hasta retasos, ¿no? Pega hasta retasos, ¿no? Sinvergüenza Gracias, hombre Cuando tú, pues, amigo No sientes la obligación de hacerlo, tío La mejor forma Yo esto lo explico muchísimas veces La mejor forma de apoyar A un creador de contenido Que estamos creciendo Es compartiendo el canal, ¿vale? Y por ahí En vuestras redes sociales En donde sea, ¿vale? Esa es la mejor forma De apoyar el canal Que queréis apoyar pagando Es lo mejor Por supuesto Que eso ayuda bastante Eso ayuda bastante Y todo eso Que no podéis Pues ya está Ahí está Taretazo Vámonos Grande Sam Bienvenido, tío Gracias, hombre Madre mía Qué guapo, tío Qué guapo Sí que no quiero ver más Más anuncios Ya A mí también me jode Un poquito Cuando veo otros canales Que no estoy suscrito Pues también me jode ¿Sabes? Pero bueno Ya en verdad Yo estoy hasta Acostumbrado ¿Sabes? Estoy hasta Acostumbrado, tío Grande La fue Gracias, hombre Porque es lo mismo Fénix En demonio Tampoco a lo mejor Puede salir nada Yo voy a ángeles Porque me gusta También demonio No puedes salir Y te tampoco Te pueden salir Los cofres Por ejemplo Pues como catedral Porque es la streak Que estamos haciendo ahí Es el camino De la streak Tú luego Puedes decir Venga, va Pues voy esta vez a Sheol Pues nada La streak A Sheol Que luego Te apetece Otras cosas Pues te apetece Y hacer el final De modder Pues te hace El final De modder La streak Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Yendo a Hash Antes A Delirium Yendo a Hash Antes No puede ir A Delirium Por otro lado Por otro lado No Tiene que ir a Hash Por cojones Para ir a Delirium Esa es la streak Pero satisfactorio Pero satisfactorio Ese ¿Vale? No va por Guppy Llevo Llevo caos Amigo Llevo caos Llevo caos Llevo caos Pues ya está Nos pillamos Genesis Lo vamos a utilizar Y a ver Qué tal A ver Qué tal Se comporta Esta vez Secreta No sé No sé Ni dónde Está Uy Solo Faisan Ojo Gracias por ese Apoy en TikTok Chavales A ver A ver Un Esse Es osen Un E Es Un 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 Bien, tenemos ya un Eden Blessings, chavales, vamos, vamos a romper aquí al calado, toma. Eden Blessings lo tenemos ya, por si acaso, chavales. Siempre, por si acaso, por lo que pueda pasar. Siempre. La luna. Siempre. Anda, menudo pedrono que sacan de aquí ¿eh? Guille, chavales Buenas, Tinted, Aysa, ¿qué tal? Dale like, compartir el canal Suscribirse y que estéis